Filmaciones López Presenta Filmaciones López Nosotros somos Danza de Cristo Rey Somos de la colonia José María Morelos, Fresnillo, Zacatecas Estamos en Orá Nieves, 15 de mayo del 2024 Y le agradecemos al señor Lino Espino y Carlos Hernández Por la invitación a sus fiestas patronales de Orá Nieves Y le agradecemos al señor Lino Espino y Carlos Hernández ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Un saludo para todos los de Estados Unidos, especialmente para mis hermanos Carlos y Martín y José. ¿De quién? De Gervasio Hernández. ¡Gracias! 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 Comete en tus labores, San Isidro Labrador. 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 Adiós, San Isidro hermoso, dueño de mi corazón. Comete en tus labores, San Isidro Labrador. Comete en tus labores, San Isidro Labrador. Adiós. 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 Gracias. Filmaciones López, en los mejores eventos.